En el batallón de Nueva Granada se realizó el primer conversatorio de gobernabilidad y seguridad liderado por la quinta brigada adscrita a la segunda división dirigido a los comandantes de unidades tácticas, jefes de dependencia, oficiales y suboficiales de la institución. Eso nutre realmente, primero la información hacia los oficiales y suboficiales, segundo, como son varios invitados, varias instituciones, pero realmente articula una vez más el accionar institucional. Por ejemplo, con el señor alcalde de Barranca Bermeja, hoy con la gobernación de Santander, con la iglesia, ejército, policía y todos que concluimos con un solo propósito, con una misma idea que es el de seguir trabajando articuladamente. Pienso que es la gran conclusión del día de hoy. Durante el conversatorio se tocaron temas sobre el desarrollo de Santander, la lucha contra la criminalidad en el Magdalena Medio y el trabajo con la comunidad. El objetivo inicial del planeamiento para la realización de este foro se basó en que nuestros oficiales y nuestros suboficiales deben también conocer y entender de primera mano por parte de las personas que asistieron cómo se manejan algunos temas de gobernabilidad por parte de la función de ellos, del alcalde y del gobernador, versus, no hablamos de versus, sino teniendo como base la seguridad. Cuando hablamos de seguridad implica de que es la piedra fundamental para que todos los planes de desarrollo, tanto de los mandatarios regionales como locales, puedan implementarlo y aplicarlo. En esta primera ocasión la mesa principal estuvo conformada por el secretario del Interior de la Gobernación de Santander, el comandante de la crinta brigada y el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. Gracias.